La cena de Año Nuevo perdura como una tradición entre sabores y sentimientos que inician un nuevo ciclo, dejando atrás las vivencias de otros 12 meses. Pues sí preparamos ya el ponche aquí nosotros, el ponche típico, y luego hacemos un postre de manzana también. Y yo pienso que la mayoría de la gente hace sus posibilidades, pues hace su cena, lo que es del postre de manzana, el ponche, ya sea pago, pierna, pierna mechada, muchos lados hacen lo que es el típico pozole, pozole rojo con su granito, su granito también, y su menudo para la fruta, porque muchos ponen hasta el gorro y pues también hacen sus muñuelitos, porque es típico los muñuelos. En Durango gran parte de las familias se reúnen desde temprano para preparar los platillos que degustarán más tarde, pero también hay varios lugares que ofrecen fiesta y cena en este día. Incluso en el Mercado Gómez Palacio se ofrecen ponches y postre de manzana sin dejar de lado los platillos tradicionales que aquí se realizan. Nada más se nos da a las 12 de la noche ya para el otro año, pues nos abrazamos, damos gracias por el año pasado, por el año que viene, y recordando a nuestros seres que ya se fueron también, y más que nada platicando un poco de las experiencias que tuvimos en el año pasado, y todo lo bueno, y todo lo bueno que vamos a tener para este año, y todos los propósitos que a veces no se cumplen, pero tenemos una meta para seguir de vida también. Toda esta gastronomía cobra significado a la medianoche con el abrazo de Año Nuevo, de la mano del agradecimiento por los aprendizajes del año que ha quedado atrás, mientras a algunos también les toca recordar con cariño a los que se fueron. Reporto para Aposta, Aida Campos